En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo vamos a mejorar paso a paso todo el equipamiento de origen premium de la marca Bose en un Mazda 3. Aquí Bose lo que ha querido es realizar un sistema efectivo en sonido para cumplir con la mayoría de personas que les gusta la calidad de sonido, pero que para los aficionados al audio o los entusiastas se queda corto ya que este tipo de equipamientos pecan en lo que es definición, falta de fidelidad, los agudos suenan muy opacos igual que los instrumentos y melodías suenan muy opacas y les falta más detalle y más definición lo que es tímbrica para todos los clientes que buscan calidad de audio se puede quedar corto, aún así para un número grande de personas que adquieren este equipamiento puede ser una buena opción de compra. Aquí es cuando nosotros vamos a añadir amplificación y vamos a amplificar todo el sistema en activo que es como también viene de origen, es decir, el amplificador que hay debajo del asiento amplifica con dos canales los twitter delanteros con dos canales los dos altavoces de rango medio que van a la altura superior de la rejilla del panel de puerta muy cerca de los twitter y luego con otros dos canales amplifican en un pequeño recinto que van debajo de la guantera dos altavoces de 4 pulgadas unos woofer altavoces traseros los cuales no vamos a sustituir si los amplificaremos y luego tiene un pequeño subwoofer que va en el recinto de la rueda que también sustituiremos. ¿Qué amplificación vamos a añadir? La nueva gama de Mosconi, la gama One, amplificación en clase AB. Tenemos dos opciones a la hora de mejorar un sistema de audio, en primer lugar los amplificadores populares que muchos de vosotros conoceréis en clase D son amplificadores pequeños, compactos, que sorprenden por su rendimiento ya que son muy pequeños y son eficientes, consumen muy poco. Ahora bien, este tipo de amplificación no es apta para todo el mundo ya que hay personas que lo que buscan es más dinámica, mejor ataque sobre el altavoz y siempre un amplificador de mejor calidad a un mismo altavoz puede hacerlo cambiar completamente, simplemente cambiando la amplificación. Con la amplificación digital obtendríamos, con la clase D obtendríamos un buen resultado, un sistema eficiente, con el procesador lo ajustaríamos todo, pero la amplificación clase AB nos va a otorgar ataque al altavoz, velocidad, mejor respuesta, mejor control y un sonido más analógico, una sección de sonido mucho mejor cuidada para todas estas personas que quieren ir un paso más allá y buscan un sistema de sonido de mejor calidad, ya que una vez queremos realizar una inversión en nuestro sistema de audio hay que tener en cuenta esta gama de amplificadores y una vez metidos tenéis que valorar el invertir quizás un poco más y adquirir esta gama de amplificación. Esta es la gama One con ocho canales, con el nuevo procesador totalmente renovado que nos ofrece multitud de herramientas a la hora de ajustar este tipo de vehículos que son muy complejos, ya que la amplificación original amplifica todo el sistema del vehículo en activo, es decir, todos los canales de amplificación vienen con señales filtradas para cada altavoz y nosotros debemos de introducir todas las señales del amplificador dentro del nuevo amplificador y quitar la ecualización manipulada que viene de origen. Es decir, aquí los ingenieros de Bosé introdujeron una serie de ajustes dentro de esas de esas señales donde manipulan las frecuencias agudas, las frecuencias medias y las frecuencias graves. Nosotros esa ecualización manipulada de Bosé la eliminaremos a través de la opción input de ecualización eléctrica de señal en la que introducimos la señal eléctrica del amplificador original dentro del amplificador, quitamos esa ecualización y a su vez luego sumamos todos los canales en entrada, de agudos, medios y graves. Para la salida, que es donde conectamos los nuevos altavoces, tener una señal ya sumada que nos permita obtener todo el rango de frecuencia para dársela a los nuevos altavoces. Una vez hemos quitado esa ecualización manipulada de Bosé, deja de existir, entonces nosotros a la salida, a través de un micrófono de medición perfectamente calibrado, ecualizamos cada altavoz de forma independiente, en su respuesta de frecuencia, en su nivel de potencia y en alineación de tiempo, ya que cada altavoz parte de puntos diferentes, con lo cual no están en el mismo eje de escucha ni en la misma distancia. Al final que logramos un agrupamiento de energía que el canal izquierdo y derecho lleguen perfectamente a nuestros oídos y su respuesta de frecuencia sume, para conseguir así un incremento de energía que puede llegar hasta los 6 decibelios, que es cuando decimos que un sistema de sonido está bien en fase, ya que si no los tuviera tendríamos pérdidas en determinadas frecuencias y esta suma no la tendríamos, tendríamos en el mejor de los casos 3 dB o 0 o incluso menos. Si tuviéramos menos, escucharíamos un sistema que sonaría totalmente a lata, con carente de energía y no sonaría bien ni a bajo ni a medio ni a alto volumen. Tenéis que tener muy en cuenta que hay muy pocas marcas que tienen tantos ajustes como tiene Moscone, tanto en entrada y en salida. La mayoría de amplificadores que hay hoy en día populares con procesador de sonido, informaros bien, ya que sólo permiten ecualización a la salida, con lo cual al final tendríamos que ecualizar con la señal manipulada de la radio original y eso no va a funcionar, ya que a la hora de introducir los ajustes del procesador, al ecualizar sobre una ecualización manipulada, no lograríamos nunca que sonara bien un coche. Así que tener en cuenta este consejo, ya que nosotros sí valoramos mucho todas estas herramientas que nos brindan estas pocas marcas en calidad de sonido, a la hora de tener que mejorar vehículos actuales, los cuales todos incorporan ya un sistema de audio, el cual el fabricante manipuló completamente la ecualización. Amplificación de 8 canales en pura clase AB, la cual ofrece 90 vatios y los vamos a utilizar de la siguiente manera. En primer lugar, dos tweeters de cúpula de seda de la nueva gama de Eton, de su nueva fábrica. Yo os presentaré esta gama de altavoces, ya que vienen por separado los tweeters, los altavoces de rango medio, que estamos pendientes de que nos lleguen, y los goofers de 6 pulgadas y media. La serie Grafit incorpora un cono de carbono de gama muy alta, con un precio muy popular para estar a la altura de los mejores sistemas de sonido, pero aquí Eton lo ha hecho muy bien, ya que ha conseguido hacer unos altavoces que para el cliente que quiere un sistema de gama media o alta, ha acertado mucho en el precio y no ha sido egoísta ofreciendo un sistema que con un precio de más alto valor y que fuera poco accesible para la mayoría de gente. Ha creado un sistema muy popular, en el cual los tweeters cuestan 200 euros, los rangos medios 300 euros y los goofers 350. De esta manera podemos hacer un sistema de tres vías en activo o bien un sistema de dos vías poniendo el goofers y el tweeter. Aquí utilizaremos únicamente los tweeters de la serie Grafit, 28 milímetros de cúpula de seda, todo fabricado en Alemania, con calidades y acabados impecables. Con otros dos canales en activo utilizaremos la gama Onyx, ganadora del premio EISA, también de Eton, imán de neodimio, con su cono patentado, el cual tiene unos relieves para otorgar una rigidez al cono y eliminar así cualquier tipo de resonancia indeseada. Tres pulgadas de altavoz de rango medio. Los medios graves o woofer son de la firma Helix alemana que los vamos a intentar colocar de cinco pulgadas, el original es de cuatro, veremos si pueden entrar, si no tendremos que utilizar el mismo modelo en cuatro pulgadas. Y luego para amplificar el subwoofer, vamos a retirar el que tiene de origen y pondremos el modelo, el Eton, el RES 10A, altavoz de 10 pulgadas con amplificación activa de 300 vatios RMS. Aquí tenemos todo el control de la amplificación, nivel de frecuencia, control de fase variable, nivel de ganancia, terminales muy bien fabricados, control remoto para nivelada del subwoofer, entrada por alta o por RCA y con esa entrada RCA el amplificador tiene más salidas, con lo cual conectaremos el amplificador Mosconi a ese subwoofer, también lo procesaremos y con esto tendremos una muy buena caja que esta caja cuesta 400 euros, estamos hablando de que lleva un altavoz de 10 pulgadas, todo el recinto fabricado en DM de alta calidad y amplificación de 300 vatios RMS, al final cualquier subwoofer o caja que os construyeran a medida y tener un amplificador dedicado va a salir mucho más caro que esta opción y no va a ir mucho mejor y por eso utilizamos esta opción de caja, por lo bien construida que está y por su precio y calidad, estamos hablando que pesa 20 kilos, es un producto muy bien hecho. Tratamiento acústico lo haremos completo, chapa exterior para eliminar las ondas estacionarias que emite el altavoz, no olvidar que el altavoz se mueve hacia delante, hacia detrás, hacia delante es lo que nosotros percibimos y el altavoz cuando se mueve hacia detrás impactan las ondas que emite el altavoz por la pared trasera que se llaman ondas estacionarias, al colocar insonorizante la pared trasera absorbemos todas las ondas y conseguimos que al final el altavoz trabaje de manera óptima. Chapa intermedia también bien recubierta donde va apoyado el altavoz y al final sellamos toda la puerta como si fuera al final un recinto, una caja. De esta forma logramos que el altavoz trabaje de forma óptima sin resonancias ya que cuando nosotros ecualizamos el sistema de audio el micrófono si no pusiéramos insonorización también percibiría y captaría esa vibración emitida del altavoz sobre el propio panel. Al final se trata de conseguir el mejor resultado ya que la insonorización elimina ruido de rodadura y acondiciona el panel de puerta para conseguir el mejor de los resultados. También revestiremos el panel de tapizado con insonorización. De esta forma la haremos completa las puertas delanteras y también la zona del maletero donde instalaremos la amplificación y el subwoofer para que quede todo oculto con la instalación típica que a nosotros nos gusta, que quede todo integrado y luego valoraremos si los tweeter modificamos los que son la zona de los pilares para orientarlos mejor ya que las molduras originales el altavoz queda embutido por la parte trasera como más de 6 ó 7 centímetros lo que hace que pierda mucha respuesta de frecuencia, mucha intensidad y por lo tanto detalle. Y un agudo es muy direccional y aparte nos da esa zona brillante, viva y detallada que necesitamos en este sistema de sonido. Sin más nos ponemos manos a la obra y os mostramos todo el reportaje de este sistema de sonido. Bueno, antes de nada os voy a mostrar cómo suena el sistema de audio Premium Bose de este Mazda 3 y luego pasaremos ya a realizar toda la instalación y mostraros la comparativa con el sistema totalmente finalizado. Vamos con Dare Straits y la canción You are your friend. Vamos para allá. Bueno, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta que Bose es de las pocas firmas que consigue un resultado bastante decente en lo que concierne al equipamiento de paracoche. Son sistemas que cumplen en calidad de audio para mucha gente que busca un sistema de audio popular, sencillo, que suena equilibrado, aunque se queda corto para aquellos que sean más entusiastas, ya que por ejemplo con esta canción apreciamos que los agudos y los altavoces de rango medio les falta intensidad, es decir, le falta brillo, le falta más matices, suena como muy opaco, un poquito comprimido el sonido. Al final suena todo muy equilibrado, es decir, el rango medio muy bien cohesionado con el agudo, a nivel de equilibrio de dinámica suena bastante correcto, pero cuando dejamos esto en un segundo plano y nos fijamos más en el detalle, en la definición, en el brillo, en la resolución de la instrumentación, ahí se nos queda corto. No es una cuestión de potencia, sino más bien quizás un poquito de potencia, lo que le falta al sistema de audio, y sobre todo mejor resolución, más viveza, detalle en lo que es la instrumentación. Vamos a pasar con una segunda y última canción con Jennifer Warners, vamos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues volvemos a coincidir en lo mismo. Suena muy correcto en equilibrio tonal, es decir, medios, agudos, no son molestos, pero tenemos esa ausencia de que nos falta algo, es decir, no termina de emocionarnos el sistema de audio porque no es creíble la vocal, no nos da la sensación la vocal de Jennifer Warners como si la tuviéramos aquí cerquita y nos estuviera cantando ella. Suena muy ópaca, como un poco comprimida y la zona aguda de los Twitter, les falta mucho más resolución, lo que hace que le falte espacialidad, que no se aprecie al músico respirar, que se dibujen bien las notas musicales frente a nosotros. Aquí ahora estamos con el tema de ajustes de audio, que el cliente lo tiene desconectado, aquí tenemos el center point, el cual los comentaba, que puede activarse y cuando lo activamos tenemos diferentes escalas para poder utilizarlo. Cuando lo activamos el sistema de audio, fijaros, entra en acción el central, se activa el central y los altavoces traseros y suena ambiental, no suena para nada bien el sistema. Atentos. Bueno, lo que crea aquí es un campo sonoro en el que el procesador, el amplificador con procesador, activa central, los altavoces traseros y crea una ecualización en los altavoces delanteros que cambia por completo. Hace al final que da la sensación de parecer más un home cinema y requiere un ambiente, pero perdemos lo bueno que tiene este sistema de audio original. Le pierde totalmente en el bajo controlado con cuerpo, en que la media sea más natural y se pierde todo el sonido. Con lo cual, en este sistema de audio, como nosotros vamos a utilizarlo ahora, es el sistema center point, desde la radio, desactivado para que no entre el central, ya que no nos hace falta para nada. Cuando nosotros ecualicemos el lado izquierdo y derecho, haremos una alineación de todos los canales y crearemos al final una atmósfera en el centro sin necesidad de un altavoz central. Esto es la estereofonía y cómo se hace también un sistema de audio, no solo en coches, sino también en casa. Con una columna en el lado izquierdo y en otro en el lado derecho, se crea lo que se llama el canal fantasma, que es el altavoz central. Sintonizaremos bien todos los altavoces, incluido el subwoofer. Y sin más, comenzamos con la instalación de Raúl. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Un saludazo y vamos con el paso a paso de la instalación. Gracias por ver el video 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 Vamos a comenzar la prueba Go for play Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Transparencia musical Se aprecia con toda la suavidad el registro de las vocales lo bien posicionado que está todo sin utilizar el canal central ya que lo gestionamos ya que lo gestionamos ya que lo gestionamos lo eliminamos pero mantenemos las señales y avisos acústicos y conseguimos así un equipo auténtico estéreo zona central izquierda derecha suavidad detalle sentido rítmico es la verdad que un sistema que además es dinámico pensar que los altavoces fijaros es un altavoz de 3 pulgadas y uno de 5 pulgadas que son altavoces de poco de un tamaño que no es muy grande pero se aprecia una dinámica en el sistema ya que los altavoces tienen muy buena bobina y la amplificación nos da todo ese empuje y ataque que gusta siempre a todo aquel que es amante de lo que es la calidad de sonido vamos con otra pista vamos a ver vamos a ver aquí cuando hablamos de cuando sintonizamos un sistema que os hablo siempre poner retardos de poner bien en fase el vehículo cuando está en desfase un sistema o no está bien sintonizado porque no se utiliza la herramienta adecuada o porque la persona que la ecualizado desconozce la conoce todo esto al final tenemos el lado izquierda y el lado izquierda y el lado derecho reproducen cuando reproducen idénticas frecuencias al no estar en la misma distancia cuando se unen esas frecuencias del lado izquierdo y derecho se crean cancelaciones y esto hace que haya desfases en determinadas frecuencias aquí al estar bien sintonizado no tenemos esas pérdidas de frecuencias y que conseguimos energía volumen potencia cualquier a cualquier grado de volumen bajo medio y alto hace que el sistema a un alto volumen suene muy bien tenga cuerpo todo como es la vocal y tenga registro y entonces nos da esa sensación que aunque entendamos más o menos de sonido sí que apreciamos desde el minuto uno que el sistema suena muy bien os voy a poner una pista de baterías para cuando os hablo de esto del impacto del ataque para que veáis lo bien que va la amplificación que hemos puesto vamos para allá y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvidar que a la hora de poder configurar un sistema de audio podemos construirlo, podemos hacerlo más a medida para rebasar así los límites de vuestro vehículo siempre cuidando el máximo detalle y la calidad y la integración. Sin más, me despido. Hasta el próximo video. Espero que os guste y un fuerte abrazo. Bye, bye. Gracias por ver el video.